Su lindo cabello Sin quererme enamorado de una amiga De una amiga de verdad, no de mentira Lo que a mi me duele es que ya ni se lo imagina Que lo que siento es amor, porque es mi amiga Sin quererme enamorado y todavía Yo, yo no me explico bien por mi razón Ella es mi amiga y yo la quiero Con todo mi corazón Y ella me quiere Solo como lo que soy Porque es mi amiga nada más Porque es mi amiga Porque es mi amiga nada más Porque es mi amiga Porque yo la quiero Pero de una forma muy especial y nada más Porque es mi amiga nada más Mi amiga nada más Mi amiga nada más Amiga Porque es mi amiga Ella no sabe nada Que yo la quiero enamorar Mi amiga nada más Mi amiga nada más Mi amiga nada más Nada más Porque es mi amiga Tengo miedo Tengo miedo que si se entera No me vuelva a hablar Oye Pero solo es mi amiga Tú me entiendes Amiga nada más Amiga nada más Amiga nada más Eres mi amiga y nada más Amiga nada más Su sonrisa, su mirada Amiga nada más Cabe en su forma especial Amiga nada más Con su cabello de hadas Amiga nada más Lo que me hizo enamorar Amiga nada más Sin quererme enamorado Amiga nada más Enamorado de una amiga Amiga nada más Amiga nada más Amiga nada más Amiga nada más La quiero con mi corazón Amiga nada más Ella solo como lo que soy Amiga nada más Ella me ve con el alma Amiga nada más Con la imaginación Amiga nada más No se imagina Amiga nada más Que lo que siento Amiga nada más Es amor sincero Amiga nada más Con juntos sentimientos Amiga nada más Ella volvió a revivir Amiga nada más Es extraño que ahora siento Amiga nada más 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 Amiga nada más